de la ciudad de Denver de 29 grados, sin embargo, esta madrugada el termómetro nos reportó 6 grados bajo cero, el promedio en el que deberíamos de estar es de 44 grados de temperatura máxima, 18 por la noche, mañana el sol dará acto de presencia una vez más desde las 7 y 6 de la mañana, se ocultará a las 4 con 35, a través del satélite podemos observar que condiciones bastante secas y despejadas se mantienen en regiones del oeste del país, sin embargo, ve esta banda de tormentas que acompaña el noreste y parte del sureste de los Estados Unidos con la nieve incluso en áreas de los grandes lagos en nuestra ciudad, condiciones bastante secas seguirán presentes, la temperatura actual en nuestra ciudad a esta hora de la noche, 25 grados bajo este cielo parcialmente nublado, ha despejado con los vientos provenientes del sur de 12 millas por hora, vientos que harán que esta temperatura se sienta bajo cero en nuestra ciudad para esta madrugada, 13 grados, aunque con las condiciones térmicas se sentirá de 3 grados bajo cero, lo mismo en las montañas, en Gannison 14 grados bajo cero, menos 8 grados en Aspen, hacia el sureste la mar menos 2 grados, mañana el sol estará presente para todos nosotros, así generando una alza de temperatura de 38 grados para nuestra ciudad, condiciones más cálidas estarán presentes, y en breve Juan Carlos le mostraremos el pronóstico extendido, lo que estará presente en los próximos días. ¡Gracias!